Pintorera Pintorera Le temen al tiburón Le temen a la corduda Le temen a la tonina Pero si llega Pintorera 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 Pintorea ya llegó, bajacones pa' la orilla 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 Pintorea ya llegó, le temen a la ballena Pintorea ya llegó, pero si llega Pintorea Pintorea ya llegó, todo el mundo pa' la orilla Pintorea ya llegó, Pintorea ya llegó Pintorea ya llegó, Pintorea ya llegó Pintorea ya llegó Pintorea ya llegó, Pintorea ya llegó Pintorea ya llegó, Pintorea ya llegó Pintorea ya llegó, bajacones pa' la orilla 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 Pintorea ya llegó, bajacones pa' la orilla